El pasado lunes 25 de julio celebró 30 fructíferos años de vida el Instituto de Cardiología de Corrientes y lo hizo de una manera muy especial, sin tanto protocolo, sin tanto acto formal. Le mostramos. Hoy cumple 30 años y ha pasado tanto tiempo, pero parece corto los años que han pasado porque el cardiológico, gracias a la tarea de los que acá trabajaron y los que siguen trabajando, ha llegado a ocupar lugar preponderante en este tipo de, como diríamos, el cardiológico, a la par del mejor del país y con incluso repercusión internacional. Es decir que esta fue una idea que me la llevaron el doctor García, el doctor González, Tono González, mi querido y gran amigo, y el doctor Badraco. Yo recuerdo que les pedí tres días para contestar y ahí hablamos con el equipo de gobierno, con el contador Cadena, Ministro de Hacienda y Finanza, con el arquitecto Mastroyac, como con el doctor Blucherman y con el ingeniero Lito Méndez. Y ahí largamos la cosa, y gracias a Dios ha fructificado magníficamente, pero hay un factor importantísimo en todo este tiempo que es el de la fundación, que ha aportado enormemente. Este es un hospital público, no cobran los indigentes, que cobran los que tienen una social, por supuesto, y los que tienen dinero. Pero están a la par, son atendidos de la misma manera. Y la fundación, que fue una idea de Marlin o Mía, prosperó enormemente. Su primer presidente fue Don Adolfo Navaja de Artaza, y después vinieron otros presidentes. Y otra cosa que quiero rescatar de este tema y destacar, es que ningún gobernador que me sucedió, les puso los pies encima. Es decir, apoyó y trabajó también en beneficio del cardiológico. Bueno, qué linda manera de festejar los 30 años del cardiológico. Sí, nosotros queríamos que sea lo que es algo distinto. Distinto porque 30 años para una institución de salud es un acontecimiento muy importante. Llegar, llega cualquiera, lo difícil es mantenerse, dice un refrán. Entonces queríamos ser coherentes con esto. Y el acto de hoy en realidad tenía que ser distinto por eso. Y coherente con lo que hacemos siempre, darle un mensaje saludable a la gente. Por eso organizamos un brindis saludable, con jugo de naranja, té, mate cocido y algunos bocaditos saludables. Y esto se extiende a lo largo de todo el día. Sí, esto es a lo largo de todo el día, porque queremos estar en contacto con la gente. No solamente a través de un discurso o de un acto académico donde estén unos pocos. Sino que al contrario, estar abierto con una estación saludable donde los enfermeros le toman la presión, le miden el perímetro de cintura, le miden la estatura, la talla, le calculan el índice de masa corporal. Y de alguna forma estamos dando algo que fue distintivo del cardiológico. El mensaje a favor de la salud, de los cuidados, de los hábitos saludables. Entonces, ¿cómo no cumplir 30 años siendo coherente con lo que decimos y lo que hacemos? Salir un poco del protocolo, de ese acto formal. Sí, creo que eso fue lo más importante. Encima creíamos que lo único que tendríamos que hacer en este momento es agradecer. Agradecer por tener lo que tenemos, por permitirnos a los correntinos tener la capacidad de haber organizado una institución que es orgullo de los correntinos y que extiende su servicio más allá de la provincia. Y que hoy lo convirtió en un referente como centro cardiovascular del país. Entonces, ¿cómo no estar orgullosos de todo esto que nos pasa? Y las cosas no nos pasan porque tienen que pasar, sino porque somos autores de alguna manera de esto. Y en esto, de la autoría del Instituto de Cardiología, creo que el distintivo es todo el núcleo del personal que forma parte de la institución. Ellos son todos juntos los que le ponen el corazón a lo que hacen. Gracias por invitarnos, Julio, y felices 30 años. Bueno, no, gracias a ustedes por el apoyo de siempre.